¡Almoranzas del Recuerdo! Niucaca, vidas que dicen, niucaca, vidas que dicen, mandillac, ya ni cargani, mandillac, ya ni cargani a basi. Andingra, trai Dios que ayude, andingra, trai Dios que ayude, kingela, borba y venganza, kingela, borba y venganza, y ahora sí. Y aunque vuelvas cariñosa, y aunque vuelvas cariñosa ya de mí, vaya esperanza ya de mí, vaya esperanza ya de mí. Yaya, ri sin vergüenza, yaya, ri sin vergüenza, manac, yo, pingan, ayang, y manac, yo, pingan, ayang, y ahora sí. ¿Qué río es el frío? ¡Es el frío, una buena 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 aguтиナ, y aunque vuelvas Idiomasa, sin vergüenza, llena, borba y venganza, y ahora sí. Y el villay que yo te agarre, y el villay que yo te agarre, y te haré poner el pantalón, y te haré poner el pantalón.